Hola, mi nombre es Hilda Mason, soy una actriz panameña e interpreto a luz en West Side Story. Hemos visto historias de éxito en diferentes flancos, en la parte social, económica, muchas mujeres reconocidas en altos cargos, pero digamos, hablando en esta parte del entendimiento, del arte, de la cultura, ¿para ti qué significa ser una película que está nominada? Pero asimismo, el ver que quizá personajes como Oscar Isaac, que un par más están poniendo, no solamente en alto nombre de Panamá o Guatemala, sino el de Centroamérica. ¿Qué faltaría para ver más nominaciones, tanto de artistas y también como de películas? La primera parte, ¿qué significa para mí? Para mí es literalmente un sueño hecho realidad. Podría decir muchas cosas muy profundas, pero el hecho es que esto es un sueño hecho realidad. El poder hacer lo que yo amo es algo que es un gran regalo, es una gran oportunidad que se ha presentado y realmente no todos pueden hacer lo que aman, así es que esto realmente es un sueño hecho realidad. Además de eso, es un honor para mí como latina poder contar esta historia. Yo me fui de Panamá con el sueño, con la meta de poder trabajar como artista, como actriz, en las tablas, en la televisión, como una gran meta que sonaba tan hipotética y tan lejana. Y el hecho de poder haberlo hecho con West Side Story, con esta historia, es un gran honor. Para mí West Side Story realmente es una obra maestra en todos los aspectos. y el haber llegado a Estados Unidos y haber sido puesta como en la categoría de ¡Oh, tú eres latina! Así es que puedes bailar, cantar, actuar. Tú deberías estar en este proyecto. Es algo que no todos tienen la oportunidad de hacer, así es que es un honor. Estaba justo hoy hablando con uno de mis compañeros de elenco y estábamos hablando como, digo, las audiciones empezaron en el 2018, un proceso que ha tardado tantos años, y lo extraño que se siente estar ahora ya aquí es como hacerlo. El proceso de la audición fue todo un gran proceso. Estar, filmarlo fue otra gran experiencia. Y ahora verlo ya en pantalla grande, en nuestra televisión, en publicaciones, en libros, en todo, se siente tan surreal como si no hubiera pasado, o como si no nos hubiera pasado a nosotros. Y al mismo tiempo, recuerdo exactamente cuánto yo rogaba al universo y a todas las entidades posibles poder estar en este proyecto. Así es que vuelvo a que ha sido un sueño y mucha realidad. En esta parte que te preguntaba de qué significa que, bueno, tanto tú como Oscar Isaac, como otros actores que han ido sumando a este tipo de premisiones de películas, de grandes producciones, ¿qué crees que falte para ver más casos de éxito? Yo creo que lo que falta es que más personas que están en el poder nos den la oportunidad de contar estas historias. Yo estoy agradecida por siempre con Cindy Tolan, quien fue la directora de casting de USA Story, por habernos dado a todos nosotros la oportunidad de estar en este proyecto y contar esta historia genuinamente. no sé, hay tantas personas tan talentosas en Latinoamérica y es simplemente el hecho de dar una oportunidad de estar en esos cuartos, de audicionar y de realmente escucharnos y de permitirnos contar estas historias. Creo que las cosas están cambiando, los tiempos están cambiando definitivamente, se están dando muchas más oportunidades como proyectos como USA Story y no sé, como las oportunidades, las oportunidades de celebrar a estos artistas. Creo que también no solo afecta el mundo del cine y la televisión, sino como el mundo nos ve a nosotros como latinos y como, ¿cómo digo esto? Quiero decir como nosotros los latinos podemos ser vistos de una forma más genuina, más honesta. Tengo la palabra en inglés, como el spectrum, de lo que significa ser latinoamericano, cómo nos vemos, se va ampliando día a día. Ya no es solamente un molde de cómo se ve la persona latiné. No. Con todos estos proyectos, todas estas oportunidades, todas estas historias, estamos pudiendo demostrar, ¿pudiendo? Es una palabra, ¿verdad? Podemos mostrar al mundo todos nuestros colores, todos nuestros tamaños, formas, formas de hablar, acentos, dialectos, que nos hace falta. Hace falta expandir el mundo de lo que significa ser latiné. Realmente. Especialmente para, no sé, Centroamérica. Me encanta que le estés dando ese enfoque porque hay que compartir esa cultura. Hay que compartir ese lado, hay que compartir esas personas, esos artistas, esas historias. Y, bueno, quizá no me gusta que sea una pregunta tan trillada porque ya leí que cómo te audicionó Spian Spielberg. Está muy padre, pero me gustaría saber cómo fue tu, cómo fue trabajar con él. Le digo, no cualquiera trabaja con él, no tiene algún contacto tan directo como tú lo tuviste durante el rodaje de esa producción. Nos gustaría saberlo y, pues, bueno, ¿cómo fue? Fue increíble. Fue una confirmación de que, no sé, siento que también tuve mucha suerte porque yo lo admiro mucho. Digo a todo el mundo que Jurassic Park es mi película favorita porque la es. Y conocerlo y ver cómo trabaja, no solo cómo trabaja, o sea, era como, no solo cómo trabaja, sino cómo trata a las personas. Eso fue lo que más me impactó y lo que me llevó al final del día de trabajar con Steven Spielberg. es alguien que se toma el tiempo de hacerte sentir como persona, hacerte sentir valioso en su producción, hacerte sentir escuchado. Es alguien que me demostró que no importa qué tan grande, qué tan, sabes, qué tan galardonado puede ser uno, lo que se lleva en las personas de uno al final del día es cómo tratas a los demás, cómo haces sentir a los demás. Y, no sé, simplemente como que llenó más esa llama en mí de de aspirar a llegar a ser alguien como era un día de hoy. Yo no sé qué puede ser como en Spielberg, pero a seguir ese ejemplo de que no importa qué tan grande uno sea, es ser humano, ser una buena persona, ser un buen líder, un buen líder. O sea, poder aprender de alguien así, o sea, él en las en los en las premieres contó como como su experiencia mientras él estaba como trayendo este proyecto a la vida y su como sus sus nervios por la magnitud de este proyecto y como su esposa lo motivaba a seguir y como no, esto es es algo bueno. El saber que alguien tan increíble tan guau como Steven Spielberg siente esos nervios a mí como como persona que está empezando en esta industria me hace ver ok, es un buen sentimiento, es algo que no se va, es algo que puede uno pensar ellos ya están en las grandes ligas, para ellos esto es nada, pero no es cierto. Ver el amor que él le tiene a este a esta historia me deja sin palabras, yo le le escribí una tarjeta y le decía cómo me parecía tan increíble el hecho de que para alguien tan increíble tan guau tan como él ver su amor por este proyecto y todo lo que significa y que yo también sienta lo mismo por este proyecto es como como te digo me deja sin palabras, me gusta mucho saber esa conexión entre nosotros como humanos simplemente de que no importa en qué no sé no estoy diciendo como clases qué tan o qué tan en tu carrera estés qué tan avanzado tan arardonado tan x uno esté o cuando qué tan mis palabras Dios mío mi español lo que quiero decir es como cómo no importa si estás empezando o si tienes tantos años de una larga carrera uno aún así puede compartir el amor por un proyecto o los nervios por llevar algo adelante o o aspirar a hacerle justicia a x historia no sé me parece muy bonito ya para terminar esta es una es una pregunta pero a manera también como de reflexión y en algún momento para una edición de la revista entrevistaba un chico salvadoreño muy exitoso porque él apareció en las 30 promesas de Forbes Asia o sea fue algo así como de o sea que hace un chavo un joven de El Salvador en Asia triunfando o sea ante grandes empresas de Hong Kong de Taiwán Japón Corea y fue ok y al final yo lo que le preguntaba es oye y que onda o sea con todo esto que tú estás haciendo te gustaría poder digamos retribuir de alguna manera esto hacia más jóvenes en tu país no te voy a compartir la respuesta pero no fue una buena no fue una respuesta tan positiva como yo lo esperaba y quizá no sé si es porque pues como me lo dijo es que yo encontré mis oportunidades en Asia no en mi país entonces no sé si tú el día de mañana que sigas creciendo y que digas quiero que más mujeres hombres que quieren dedicarse a esto y o sea como como decirlo como regresar o sea esto es esto que la vida nos da para poderlo compartir con los demás que sea un ganar ganar sí no sé para mí eso suena tan obvio no sé si es porque estoy en el mundo de las artes y de de compartir con personas todo el tiempo pero el teatro si la televisión es un negocio es un un mundo de de compartir con seres humanos y de no solo compartir sino siento yo que es inspirar a otras personas ser inspirados por otras personas o sea yo admiro a tantas personas a tantos artistas que nunca he conocido que no sé si conocerá algún día pero que han hecho han motivado que yo esté aquí hoy en día por las por lo que por las interpretaciones que yo he visto en el cine y en la televisión yo suena muy egocéntrico decir que quiero inspirar a otras personas pero sí yo quiero que personas en Panamá que jóvenes o no jóvenes quien sea que 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 vea mi mi experiencia se siente inspirado a atreverse a dar ese paso y decir yo también quiero hacer lo que amo si eso es lo que aman hay la vida es tan corta y como te digo o sea hay tanto talento tanto talento en Panamá que creo que Hollywood se lo está perdiendo y a veces no sé si lo que te decía de que yo espero algún día poder regresar a Panamá y de alguna forma yo como personalmente hacer algo para 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 mover esta industria en Panamá y que no sea tan necesario tener que irse del país sí quiero hacer eso aún no sé cómo aún no estoy ahí en esa posición yo aún estoy creciendo no sé si es llevando una producción haciendo una producción llevar crear x aún no lo sé pero si algo que puedo hacer hoy hoy en este día me encantaría que fuera eso hacer ver a jóvenes a personas de cualquier edad que que sí es posible que sí es posible porque yo estoy aquí siento que tantas veces sentimos que estas estrellas estas celebridades son tan lejanas son tan pero todos son humanos humanos con miedos con aspiraciones con que necesitan dormir comer que lloran así es que si puedo hacer algo es demostrar lo humana que soy y a la vez compartir que sí es posible hay que echarle muchas ganas trabajar fuerte van a haber muchos nos pero que se puede se puede